muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis y yo soy marcial bienvenidos al capítulo número 2 de noticias semanales lo primero de todo chicos pediros disculpas porque estoy resfriado otra vez y no sé cómo lo hago engancho uno con otro y bueno si notáis es a que tengo la voz tomada ya saben felicitar también sin dudarlo a skynet ya los cincuenta de rovers porque habéis salido una vez más en el around divers felicidades chicos bueno y ahora sí que sí sin más dilación empecemos con el vídeo al crear un nuevo motor de vuelo no pueden dejar de lado el grab leve el antiguo era muy dependiente del modelo de vuelo pues pues eso antiguo de hecho el hacer el cambio al nuevo sistema de vuelo directamente las motos dejaron de funcionar para empezar existen algunas diferencias entre los motores normales y los motores de las motos gravitatorias ya que bueno éstas necesitan una superficie para poder avanzar con el nuevo sistema de vuelo tuvieron la oportunidad de reestructurar lo todo como se supone que debe de sentirse el pilotar uno de estos vehículos a lo overcraft uno de los factores que quieren volver a resucitar es tener la sensación de correr riesgo al volante del volante no de hecho antiguamente con la mayoría de los obstáculos sencillamente la moto pasaba por encima mientras que con el nuevo sistema de vuelo esto no va a ser así va a ser algo más complicado además de esto también será algo más difícil de aprender a manejar apropiadamente es algo que hacen aposta porque quieren que sea diferente por regla general los motores tanto de maniobra como los principales siguen funcionando sin embargo lo hacen de una manera radicalmente distinta la verdad es que es más complicado pero así se siente mucho mejor y desde luego dicen que merece la pena afirman que los jugadores se sentirán con las motos mucho más conectados con el terreno más allá es sencillamente estar flotando por ahí además al incluir la dificultad de no pasar por encima de todos los obstáculos están pensando en hacer algunas pistas de carreras muy interesante bueno cambiando de tema vamos a hablar ahora de lo que son las animaciones femeninas lo que tienen que hacer es coger las animaciones para los cuerpos masculinos y convertirlos para los femeninos en general en la mayoría de los juegos los personajes masculinos y femeninos comparten el mismo esqueleto sin embargo esto es star citizen y sabéis que aquí lo fácil no es aceptable han decidido crear un esqueleto único para el cuerpo femenino esto también incluye algunos problemas y retos para empezar proporciones y animaciones existen dos formas de ajustar las animaciones una de ellas es de manera manual y la otra es automática la mayoría de las animaciones normalmente se van a hacer de una manera automática sin embargo para ganar una mayor fidelidad en algunas animaciones específicas se va a tener que hacer a mano como por ejemplo esta que estamos viendo de subirse a la moto después de que una animación haya sido aprobada por el director de animación el cuerpo femenino se incluye dentro de ésta sencillamente clicando un botón se sincroniza el cuerpo femenino con el masculino más tarde se elimina el masculino dejando la animación en exclusiva para el cuerpo femenino por supuesto hay que tener en cuenta cosas como la cámara y las métricas y si todo va bien se exporta al juego para ser probado en algunos casos estas animaciones hacen que el cuerpo femenino se vea demasiado masculino en su comportamiento y movimiento en la mayoría de los casos esto sencillamente pues no se nota no se aprecia pero en otros tales como sencillamente andar se refinan para que se ajuste a un cuerpo femenino en definitiva cuando tengan todo esto terminado tendremos un universo mucho más inmersivo que por otra parte si os habíais preguntado si era tan difícil incluir los personajes femeninos teniendo en cuenta que ya tenemos algunos dentro del juego la respuesta es que bueno no es lo mismo tener una serie de personajes con unas animaciones predefinidas como los vendedores los personajes que dan misiones etcétera a personajes jugadores que tienen que interactuar con todo el universo las armas naves objetos bueno y no olvidemos interactuar con el jugador aquí por último podemos ver el trabajo que está realizando el equipo de medio ambiente con las lunas wala y liria bueno chicos esto ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo si ha sido así dejarnos un like y no sólo un like sino también algún que otro comentario y no olvides suscribirte tanto a este canal como al canal secundario el hangar games también puedes usar nuestro referal acuérdate sí porque además empezaríais con 5000 créditos más a la hora de iniciar el juego así que bueno chicos sin más se despide el ciudadano martial y el ciudadano noobis nos vemos en el universo chao chicos como pola el nuevo sistema de vuelo eh esto es la vida real ay ostia pues es verdad estar sin y se es humo yo lo voy a desinstalar no sé tú qué Ojos Ojos Más ojos Mano, mano, otra mano Ojos, ojos rojos Más ojos Más mano, más ojos, 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 manos Ojos, mano